¡Gente bonita del dicho! El día de hoy les traemos algo muy interesante que es un cambio de roles. Estoy aquí con Nicole. Y a partir de este momento, Nicole es Bianca. Bianca es Nicole. Nicole entrevista a Bianca. Bianca es entrevistada por Nicole. Así es así, como lo digo. Aquí está. Déjamelo agarro bien, porque... Perfecto. Hola, familia bonita del dicho. Yo soy Nicole y vamos a entrevistar aquí a Bianca. ¿Cómo estás? Muy bien, Nicole. Muchas gracias. Qué bueno. Oye, platícanos más de ti. Ok. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. ¿Y tienes mascotas? Sí, tengo una perrita, una pitbull que se llama Nala y es adorable. Ay, qué lindo. ¿Cuánto tiempo tienes con ella? Ella tiene cuatro añitos. Bueno, añotes, porque ya está gigantesca. Pero sí, llevo cuatro añitos con ella. La rescatamos. Cuando llegó a nosotros, era una bolita de lombrices, casi, casi. Ay, qué bonito. Qué bueno que rescaten a los animalitos. Sí, nos encanta. En fin de comprar, hay que adoptar. Eso, eso es súper importante. ¡Guau! ¡Qué entrevistadora, Dios mío! Oye, una preguntita. Dímelo. ¿Tú qué te giras? Actriz, conductora, porque ahorita... Mira. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que más te gusta, más que nada? La verdad, me encanta conducir, me encanta actuar, me encanta cantar, también bailo. Un poquito de todo. De todo, de todo. Pues qué padre, me dio mucho gusto entrevistarte. Y es un gusto este cambio de rol. ¡Ay, me encanta! ¡Diez al entrevistador! ¡Ay, gracias! ¡Genial! ¡Muchas gracias! Bye. ¡Gracias. ¡Que sí!